Convocados por un interés de tener una mano, de servir en esto, ¿verdad? Y este año surgió el Vamos a Rifar un Auto, como forma de ayudar a financiar... O sea, APADISTA está financiada por los organismos que hacen su gran aporte, que son RPS, INAO, Intendencia Municipal, y después las colaboraciones de los socios. Pero nosotros queremos seguir creciendo, queremos seguir mejorando, queremos seguir brindando mejores servicios. Este año se cumplen 25 años de APADISTA, no es un día. Entonces pensamos acudir a la gente, a la sociedad de Tacorambó, y decirles, colaboren con nosotros. Nosotros vamos a rifar un auto, son mil números, con un valor de 800 pesos, valor contado, o damos la opción de cuatro cuotas de 250 pesos. Y le pedimos a la gente que colabore con nosotros. Tenemos que vender los mil números, porque con eso nos va a quedar un excedente, que nos va a permitir echar una mano, mejorar obras, mejorar servicios, comprar instrumentales, lo que se necesita. Esa es la idea, y para eso los convoca.